Lo último que terminamos viendo en el shi'aul de ayer era con respecto a si los goyí hicieron a Buda trabajo en Melajá en Yom Tov Rishon o en Yom Tov Yenis para los jihudí si el jihudí podía tener Hanahá de esta Melajá que el goyí hizo para nosotros. Además cuenta una situación más vinculada con este din y nos cuenta el siguiente episodio. Había aquellas personas que se dedicaban a producir y fabricar jupot las jupot en aquella época las hacían todas con plantas entonces para esta jupá ellos necesitaban y utilizaban hadasim de gazu de hu asa ellos habían cortado ramitas de hadas para colocar en esta jupá cuando cortaron de Yom Tov Shemi en Yom Tov Shemi entonces hicieron Melajá en Yom Tov permitió que la persona vaya y huela de estas plantitas de hadas inmediatamente apenas terminó El Yom Tov. ¿Por qué les permitió? Ustedes tendrían que hablar del prohibido no por alajá no por alajá así aparentemente como le dijo se tendrían que hablar del prohibido no por alajá pero como ellos no son benetorá son gente que no entienden mucho de alajá y cuidado de Tremisod si usted les va a permitir a ellos que tengan Hanáá inmediatamente Motsaé Yom Tov de estos hadasim ellos van a venir a Lendalzen en el Yom Tov no les va a prestar mucha atención ya que vieron que pudieron los golimas hacer Melajá en Yom Tov y Jajamim no hicieron problemas al respecto y eso va a llevar a un Zizul En Yom Tov por lo tanto a modo de de prevenir no por alajá sino por la situación puntual de la gente se tiene que prohibir esto fue el comentario que le había hecho también Rabábal Tachifá a Rabiná el motivo es porque no eran Bnei Torah ah Bnei Torah ya sé que que no hay ningún inconveniente en que le haya dicho mutar como que hizo Melajá para el Yehudí en el día de Yom Tov lo mismo en el día de Shabbat el Yehudí para poder tener Haddad debe esperar el tiempo de la Melajá que uno se ganó es decir yo me ahorré tiempo de yo querer tener un Haddad tendría que haber ido hasta viendo donde estén las plantaciones de Haddad recolectarlo y traerlo hasta aquí a mi casa todo eso yo me lo ahorré gracias a que el Goy lo hizo en Yom Tov entonces estoy teniendo provecho de la Melajá que el Goy hizo en Yom Tov para mí y no se puede hay que esperar el tiempo que yo hubiese me estoy ahorrando ¿cómo es que estaría permitido? Haddad fueron a consultar esta con Rabá Marleú le dijo exacto no como estudiaron ustedes hay que esperar el tiempo correspondiente a lo que se va a hacer esta Melajá si no no se lo puede utilizar sea en Benetorá o no sea en Benetorá es Azul ni Nadim porque la persona está teniendo provecho de la Melajá que se hizo en Tom para uno así y Benet también es Azul discutida en el Shukhar y los Rishonim y ahora si Manmash como dijimos Sinman del Shamaim que lo que estamos estudiando es directamente la situación nuestra también ahora de Rosh Hashanah en la Mishnah habíamos visto que dijo Benbido Saben Alkinaz una Halajá como la persona debe nombrar al Rosh Odesh en el día de Rosh Hashanah nosotros no sabemos si era hoy si lo van a hacer mañana estaban en duda dependía si llegaban los Edim a testiguar o no entonces Benbido Saben Alkinaz dijo así también con las otras Halajot que nosotros jugábamos un poquitito también a dos puntas que si es o no es que también dijo que en la Tiflá uno debía decir bien Jalistero Hashem lo que no le dieron los Jodes al De Im Hayom Im Le Mahal si es hoy o si es mañana te pido y vos te dé ayudados hoy o mañana si a los Jodes el día que sea a Jamin no estuvieron de acuerdo eso fue el Din que figuraba en nuestra Mishnah Aymar comenta la opinión de Rabá Amar Rabá dijo Rabá que cuando yo me encontraba en la ciudad de Rabuná y tuvimos un Safek nosotros muchas veces no nos percatamos y nos pasa por alto que el día de Rosh Hashem que el día de Rosh Hashemá de Eczem en sí mismo es Rosh Jodes también entonces si es Rosh Jodes deberíamos mencionar aparentemente también en la Tiflá que es Rosh Jodes de la misma manera que lo mencionamos durante todo el año cuando es Rosh Jodes ni siquiera nosotros lo nombramos y esta duda de Emed la había planteado dice acá Rabá es la Yeshiva también de Rabuná y por qué plantea la duda aparentemente es obvio que sí habría que nombrarlo como se nombra cada fecha y fecha de nuestro calendario cuando es algún yomtok o alguna fecha especial la duda de él es la siguiente que amrenan al ser que nosotros hoy en día lamentablemente no tenemos esta mitad estaba el Corban Musaf que se agregaba puntualmente por Rosh Hashanah y aparte estaban los Corban Musaf de Rosh Jodes es decir son dos grupos de Musafim distintos que se traían en el día de Rosh Hashanah uno por el yomtok y otro por Rosh Jodes entonces así como traemos Corbanot independiente por Rosh Jodes y por Rosh Hashanah por el yomtok entonces también debemos nombrar en la tefilah a Rosh Jodes y al yomtok o de Ilma o quizás Zikaron el Had o lelekan velekan o ulay un solo Zikaron de nosotros cuando hablamos de Rosh Hashanah no decimos en la tefilah decimos el día del recuerdo porque la Torah lo llamó Zihron Teruah el día que se recuerdan a través de la Teruah del toque del Shofah ahora bien así la Torah llamó al día de Rosh Hashanah cuando nosotros buscamos en los Pesukit tenemos también que el Pesukit dice ahí también nombra Rosh Hashanah Ubrase Hosh Hashanah Udka'ate Maha susreo también nos dijimos en la Jem y ahí una Jem le Zikaron es decir también el día de Rosh Hashanah es le Zikaron para el recuerdo del Anteboleon quiere decir también el Rosh Hashanah fue llamado Yomad Zikaron si bien es verdad que normalmente lo nombramos en la Tefilah con la terminología de Rosh Chodes pero eso nos quita que también la Torah lo llamó Yomad Zikaron por lo tanto es posible que a pesar de que sean Corbanot independientes entonces eso me diría que debo marcar las dos vamos a decir conmemoraciones que hay de todas maneras es posible que diciendo Yomad Zikaron yo esté incluyendo las dos ya que Yomad Zikaron fue llamado también Rosh Chodes entonces es decir Yomad Zikaron incluso en esa misma palabra las dos fechas especiales no es que estaría obviado el Rosh Chodes estaría también siendo mencionado con esta palabra ¿cómo es? Marlan nos contestó ahí en la Yishiná así comenta todo esto Rabá Tanitúa ahora esto ya fue estudiado explícitamente en nuestra Mishnah Karma Seget Arubin Dijimos en la Mishnah el Bido Ben Harkinaz ya que no sé por qué faltó el Ben Harkinaz el Bido Ben Harkinaz que tenía que hacer la vida delante de la Teba en Rosh Hashaná decía como dijimos Recordaros en este día de Rosh Chodes si es hoy o mañana estaba hablando de Rosh Hashaná y como dijo él que pedía en la Tefilá en este día de Rosh Chodes a ver el Mefurash que se nombraba Rosh Chodes está bien Jajamim no estuvieron de acuerdo pero ¿qué fue lo que no estuvieron de acuerdo los Jajamim? May se llamaba May cuando Jajamim me discutieron como dijo la Mishnah no estuvieron de acuerdo ¿a qué se refiere que no estuvieron de acuerdo? ¿Acaso no es a esto que él dijo que nombramos Rosh Chodes? Entonces lo que vos aparentemente me estás preguntando así se los planteó ¿está bien? la Mishnah aparentemente lo que me estás planteando es lo que discutieron el Mefurash en Rosh Chodes y Jajamim el Mefurash en Rosh Chodes dijo hay que decir Rosh Chodes hoy o mañana le dijeron no no se lo nombra a los Chodes eso sería que Jajamim no estuvieron de acuerdo con él esto que está escrito acá May la Mishnah el caso no es que Jajamim no estuvieron de acuerdo en que hay que recordar a los Chodes entonces a la Jajamim obviamente como Jajamim y no se lo nombra dijo no si es a su realidad Jajam no es así ahí lo que Jajamim discutieron es el concepto que el video sabe Martínazos enseñó de hacer tefilá condicionadamente si es que hoy los Chodes o si es que mañana los Chodes en esto que Jajamim no estuvieron de acuerdo y dice de manera Mehmet Jajiramem y Stav esto Mehmet es lo más lógico de decir que los Jajamim discutieron en este punto y tecatan en la Baraitá así que nosotros encontramos que está aquí en la Baraitá y la Baraitá dice así en todos los Chodes del año cuando nosotros analizamos el inconveniente este lo tenían en todos los Chodes al no tener un calendario fijo y depender del testimonio de los Edim que esos vieron la luna o no la vieron cada día 30 del mes era potencialmente los Chodes entonces ¿qué decían en las tefilá? en todas las tefiló del año cuando llegaba el día 30 decían los Chodes ayer si es que es hoy o si es mañana es decir decían y cuando decían y cuando decían y cuando decían así decían esto lo que dice acá en los A y los Chajamim no estuvieron de acuerdo entonces analicemos ahora esta Baraitá muy sencillo y a Marta Mishlama lehat no si lo que Chajamim no estuvieron de acuerdo es este condicionamiento si es hoy o se mañana Shumhaji no oduno entonces entiendo perfectamente lo que Chajamim no estuvieron de acuerdo como dijimos en nuestra Mishnah que no hay condicionar esto está en Zidun al día si no nosotros vamos si decimos es o no es esto de condicionar no existe entonces por eso ahí también discutieron es la y a Marta Neharskid pero si se refiere a nombrar los Jodes conjuntamente con Rosh Hashanah que sea la duda que estamos diciendo y como entendió aparentemente Rabunah esa es la discusión que el Dios saben aquelas decía nombramos a los Jodes en Rosh Hashanah y Jajamim dijeron que no si ese era el punto acá no tienen lo que discutir estamos hablando de los Jodes del resto del año no hay Rosh Hashanah es la única conmemoración es el día de los Jodes esto es lo que le dice y la Yamarta Neharskid si vos decís que no estuvieron de acuerdo en mencionar a los Jodes a más y menos uno ¿por qué no van a estar de acuerdo? ¿acaso no hay que nombrarlo a los Jodes cuando no hay ninguna otra cosa? ¿verdad hay que no vamos a nombrar él a la fuerza? ¿bien? están discutiendo con respecto al condicionamiento discuten solamente con respecto al condicionamiento pues ahora tenemos la IA aparentemente para el otro lado esto es una prueba que si hay que nombrar al Rosh Jodes en Rosh Hashanah Jajamim no discuten en ese punto discuten el condicionado hoy o mañana lo nombrás y de manera cortante ¿y qué decís? ¿están discutiendo si se puede condicionar si hoy o mañana? esta es la discusión ¿para qué tienen que hacer? doble discusión sacan nuestra Mishnah cuando el Mido Sabina dijo que en Rosh Hashanah nombramos a los Jodes condicionadamente Jajamim discutir que hoy no hay condicionado ¿hace falta que me diga de vuelta la discusión en cada los Jodes? si me fijas Jajamim no se condicionan las tefilas se dicen de manera clara y precisa eso es tanto en los Jodes del año como en los Jodes de Rosh Hashanah y Jajamim me dijiste que discuten en la misma discusión ¿para qué nuevamente la discusión en los demás los Jodes? Esa de Mará es la que quiero demostrarte con esto que acá en la fuerza hay otra discusión más no solamente la de condicionamiento sino si se lo nombramos Jodes o no se lo nombran los Jodes una habla de nombrar los Jodes y otra habla si podemos condicionar o no podemos condicionar si no estamos repitiendo lo mismo Esa de Mará Serija esto no es problema siempre estamos hablando de condicionamiento y necesito escribir las dos situaciones porque si hubiésemos dicho solamente la de Rosh Hashanah si hubiésemos traído solamente la de Rosh Hashanah le voy a decir solo acá Jajamim discutieron y dijeron no se puede condicionar ¿por qué no condicionas? esto es Yom Tov Yom Tov está a sur de la Torah de Asiat de Lajah si la gente va a nombrar si es Yom Tov si no es Yom Tov si es o no es esto causa a la gente como cierta relajación con respecto al cuidado de Yom Tov porque no sé si es o no es en la misma tefilada dijimos si es si no es entonces puede causar que la gente termine haciendo Yom Tov por eso dijeron no condicionas decir claramente en el día de Rosasana de manera cortante pero durante todo lo más de Yom Tov no hay ninguna que no sea de Yom Tov no hay ningún y su de Asiat Mirajah entonces para hacer Yom Tov se puede hacer con la es posible que estén de acuerdo con el Mirajah que le hacen si no es los Jodes no hay manos para bien en este día que puede hacer los Jodes ¿cuál es el inconveniente? ¿de qué tenemos miedo? que hagan Mirajah y si no hay ninguna disur de hacer Mirajah pensé Jajamim Ulay estarían de acuerdo con Mirajah por eso tuvo que aclarar que ahí también Jajamim dice no condicione y mal de ah bueno decime esa solamente Siendo Yom Tov que no te voy a permitir condicionar que es mucho más jamón y más problemático si no si hubiésemos dicho solamente Mesa Mirajah Marviosa solamente ahí Mirajah dijo que se puede condicionar pero acá tratándose de Yom Tov le voy a decir que él está de acuerdo con los Jajamim que no se puede condicionar porque vamos a causar Hindul y desprecio al Yom Tov por lo tanto hubo necesidad de aclarar no condicionamos ni en los Jodes del año ni en los Jodes de Yom Tov por parte de los Jajamim en ningún momento por parte de Mirajah siempre aclaro y no hago diferencia si es Yom Tov o no los Yom Tov si es así entonces solo discutieron con respecto al condicionamiento o con respecto a nombrar los Jodes Jajamim está de acuerdo que si hay que nombrar a los Jodes en el día de Rosh Hashanah así es lo que sale hasta aquí el análisis de la Gemara por eso hubo necesidad de decir las dos situaciones está escrito en la Tosefta como nuestro año sin más más claro imposible que está ahora contento con nosotros un buen inicio Rosh Hashanah Yoh Bechamayomri Bechamay dice Mitalel Ezer debe decir 10 Bedajot ¿qué quiere decir? debe decir 10 Bedajot Musaf de Rosh Hashanah tres primeras normales hasta Melechakadosh las tres últimas también comunes que siempre se repiten ya tenemos seis Mahuyot Zihronot Besofarot donde agregamos el Mecadesho y se ha el idioma Yikadon entonces tenemos nueve pero como además de Shabbat debemos decir una Berajah aparte debemos nunca hacer Mecadesha Shabbat con texto como responde dirán y canta Shabbat y termina una décima Berajah Mecadesha Shabbat es decir la opinión de Bechamay Mecadesha Shabbat mecadesha Shabbat dice nueve como hacemos nosotros obviamente y decimos nueve Berajot incluyendo al Shabbat y al Yom en la misma Berajah como vamos a decir desde ayer pasado mañana o mañana a la noche Mecadesha Shabbat Israel en una sola Berajah quedando nueve Berajot para Musab de Rosh Hashanah dice la Maraja Ben Itah si realmente como vos estás diciendo que se nombra el Rosh Jodes también en la Tefilah ahora yo te analizo de Betilel no puedo demostrarte nada porque Betilel incluye todo en una sola Berajah pero de acuerdo a Bechamay que decimos Berajah por cada uno por separado de ser nombrado también en los Jodes Bechamay Ahad Efe Biblé Bechamay debería decir once Berajot una para Mecadesha Israel Másicalon otra Mecadesha Shabbat y otra Mecadesha Berashen Jodashim y de acuerdo a Bechamay nos juntamos los dos días en una misma Berajah así como dijo con Shabbat y Yom Tom una Berajah para cada uno de ser también los Jodes que se lo mencione tendría que haber una Berajah más entonces Betilel y Shabbat tendría que haber dicho once Berajot y no diez al nombrar diez quiere decir que la de los Jodes aparentemente no se lo nombra Mar Miserah y Joder Miserah Shane los Jodes con respecto a ese punto es distinto no es R.I.A. esto es claro que no vamos a nombrar los Jodes con una Berajah independiente incluso para Bechamay que pone una Berajah para Shabbat y una Praia en Ardí que no tenemos Berajah especial por Musaf Musaf tenemos aparte porque se hace Musaf en los Jodes pero Ardí Shachrit y Minjá nosotros también recordamos al Rosjodes y nunca lo mencionamos con Berajah aparte lo le damos con un cierre Baruj atashem me kandes y saem barash jodash sino va incluido dentro del resto del texto de la Tefinah lo nombramos adentro incluyéndolo adentro de otra Berajah entonces con el Name ve Musaf también con respecto a Musaf dice el Chamay si bien lo vamos a nombrar lo va a estar absorbido dentro de otra Berajah como pasa en el resto del Astefinot en cambio con respecto a Yom To nunca va absorbido siempre en la Tefinot de Yom To se dice Berajah de Baruj me kandes Israel ¿sí? me hace mandir no queda dentro de otro texto de la Berajah siempre se gana una Berajah propia por eso también ahora el Shabbat tiene su Berajah propia lo mismo que el Shabbat no va dentro del texto de las Berajah del día de semana tiene cada uno su texto aparte con su cierre de me kandes el Shabbat o me kandes el Shabbat cuando se juntan dijo el Shabbat también tiene cada uno su Berajah pero los jóvenes que nunca se gana Berajah propia ni la Orbit de Shafri ni el Minjah pues tampoco el Musab le vamos a hacer ganarse una Berajah propia y va a estar incluido más Berajot por eso Bechamay dijeron 10 Berajot y no 11 ah un Minjah le une Bechamay Colel acaso Bechamay sostiene este de que va incluido dentro de la otra Berajah y no se gana su propio texto Bechamay Bechamay los Jodes que cayó en Shabbat tenemos una que dice los Jodes que cayó en Shabbat ahora no está hablando de Rosasamay los Jodes solo los Jodes que cayó en Shabbat Bechamay las tres últimas normales una séptima de Mecandesha Shabbat y una octava de Mecandesha y Zay Berajot y Jodashim Betilel discuten y dicen 7 está bien Betilel nunca agrega Berajah aparte siempre mantiene la misma cantidad de Berajot e incluye todas las entidades de la Berajah Betilel claramente sostiene Colel incluimos los Bechamay acá está claramente que el Firm de Rosasamay no sostiene que la incluimos dentro de la otra por eso dijo 8 Berajot si es así que en los Jodes lo nombramos con Berajah aparte cuando cae en Shabbat ¿por qué ahora en Rosasamay cuando casó Shabbat no decís Berajah para Shabbat Berajah para Rosasamay y Berajah para los Jodes llegando a 11 Berajot ¿por qué Bechamay dijeron 10 solamente a la fuerza porque los Jodes no he mencionado en Rosasamay los Jodes va conjuntamente con Rosasamay no como algo independiente Zikaron o Lelekan lo que son los idiomas Zikaron incluso en esta misma palabra Rosjodes pero no por inclusión una Berajah dentro de la otra porque esto Bechamay lo sostiene pero porque estoy nombrado directamente Rosjodes fue llamado Yomazikaron cuando digo Yomazikaron debo pensar en las dos que me refiero a los Jodes y me refiero también a Rosasamay al Leom por eso ni siquiera dentro del texto de la Berajah se lo nombra al Rosjodes porque ya está nombrado en las palabras de Yomazikaron y así es la Halajah y así hacemos nosotros en algunos Mahzorim se tomaron sin la molestia de agregado entre paréntesis que piense también sobre Rosjodes cuando nombramos Yomazikaron nos referimos también al día de Rosjodes continúa la Gemara analizando este último detalle ya que nombró el concepto de Kolen Bekolen Atzmotan Na'eh Behemet este concepto de inclusión de una Berajah dentro de la otra es Mahloket Tan Na'im bastante claro en la toceftá de Berajah detalle Shabbat 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 que cae conjuntamente con los Jodes o Shabbat 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 son siete Berajot que se hacen también en Shabbat o siete Berajot que se hacen en Ruzaf dice las siete Berajot normales Beomer Meheran Mehoda Baabodá y va a nombrar a el Ruz Jodes que es lo que estamos hablando lo va a nombrar ¿sí? en la Berajah de Reche que es la Berajah de Abodá en Reche nombramos y a Leviagot nombramos al Ruz Jodes lo mismo también ¿sí? nombramos al Jolamohet en la Berajah ¿sí? de Reche en Yaleviagot Shabbat Jolamohet que suele confundirse la gente y hace a veces Amigat y Yontó hacemos Amigat de Shabbat siete Berajot normales y nombramos al Jolamohet en Yaleviagot Mieviagot 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 genérico en todo el Shabbat para él nunca se agregan los de Amim ¿sí? de los Jodes o de Jolamohet en Yaleviagot sino en la Berajah de Bodim en la mitad de Bodim no en la Berajah de Se ahí se agregan en lugar de Al-Anisim ahí se agregan los Jodes o Jolamohet etc. Leimloamar Mahazirinoto de no haber recordado la Moed le hacemos repetir la Amidah Hubo en Musafin ahora en Musaf puntualmente que ahí no decimos Yaleviagot en Musaf porque es el Corban que se agrega por los Jodes o el Corban que se agrega por Pesach o Sukon Mahazirinoto es el Shabbat siendo este último ejemplo que estamos hablando Shabbat los Jodes o Shabbat con la Mued comienza con mirajar el Shabbat normal y canta Shabbat comenzará y termina también por el Jatashem mecandesha Shabbat veo ver que el Shatayom va a Emsa y recuerda al Rosjodes o al Jolamohet en la mitad del texto de la Mued pero pero en su Jatimah va a decir solamente mecandesha Shabbat no como hacemos nosotros mecandesha Shabbat y se agrega y se agrega y se agrega va a decir solamente mecandesha Shabbat recordando a lo mejor la Mued en la mitad de la Meraja va a decir mecandesha Shabbat y se agrega y se agrega y se agrega y se agrega más firmes el Shabbat y se agrega 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 en este caso que estamos hablando que siempre son siete Berajot empieza con Shabbat termina con Shabbat y nombra al Hag en la mitad no como dijo la primera opinión en ya'le de Yabó la primera opinión dijo arbi shahrit y minjá decir las siete Berajot normales de Shabbat y agrega ya'le de Yabó en Ratzé el dice no señor son siete Berajot cuando son siete Berajot no hay ya'le de Yabó como decimos ahí si en Ratzé se lo recuerda en la mitad como decimos nosotros no decimos el ya'le de Yabó en la mitad ¿está bien? de la Berajá no decimos atamahautanu en la mitad nombramos ya'le de Yabó así es cuando son siete Berajot pero esto incluso en Rosh Chodes que cae en Shabbat así debería ser en arbi shahrit y minjá también en la mitad de Ismach Moshe en la mitad de Yabó y termina esta sería la discusión que hay acá ahora que vemos que de acuerdo a la primer opinión ¿sí? la el el ya'le de Yabó ¿bien? está siempre dentro de la Berajá de Ratzé y no lo decimos como una Berajá por separado en ningún momento también que sí que sostiene que no decimos Kolel en sí que no decimos Kolel porque no lo incluye en la Berajá tampoco ni siquiera de Mecandesha Shabbat cuando decimos de acuerdo también en la Berajá de Mecandesha Shabbat no lo nombramos a los Jodes que sí que para él no con él no lo incluye siquiera dentro de otra Berajá y en la práctica ¿qué hacemos entonces? ¿nombramos a los Jodes en los Jodes o no lo nombramos? dice la Berajá Amar Amar Estad Dikaron Ejad Olelo Lekam Beleka de la Cushilla que quedó pendiente antes si bien había cuestionado que Bet-Shamay se vea aparentemente que sí decía que no se lo nombra la Berajá concluye y dice claramente lo que decimos Yema Dikaron cuenta para los dos lados para los Jodes y para los Jodes Dikaron Amar Rambá dice también Dikaron Ejad Olelo Lekam Belekan sirvió el Cicarón para los Jodes y para Yotón y no necesitamos nombrarlo aparte porque ya está en la misma palabra de Yoma Dikaron De Amar Rambá y dijo también Rambá que cuando nos encontramos en el Shiba de Rambun es similar a lo anterior Rambá antes dijo que preguntaron si se nombra a los Jodes en Rosh Hashanah pero dice otra que hizo cuando estaba en el Shiba de Rambun hay que decir hay que decir en Rosh Hashanah mañana a la noche vamos a decir en Rosh Hashanah o no en Kipur también se dice en Rosh Hashanah o no se dice en Rosh Hashanah llegamos a esta fecha especial o Dilma que va a tener el Kru Regalín la Morena o Ulay al ser Rosh Hashanah y Kipur no son Regalín nos tienen de Regal entonces no es el mismo criterio de los demás en ese sentido entonces Ulay no hay que decir la Jodes de Rambun ahí cuando preguntamos esto en el Shiba no supo contestar que Atay ve Rambun cuando fui a la Jodes de Rambun Amal él dijo Ana Akara Hadeta nada me admira de mal dijo no sé cuál es la duda que tiene ustedes preguntan si por Rosh Hashanah hay que decir Sheheyanu o no y la duda es porque no es un reggae empieza a ser que no es un reggae Ulay no se dice Sheheyanu yo cuando llega la época de las calabazas digo Sheheyanu fui por una calabaza que la calabaza más importante que dio todo de Rosh Hashanah la calabaza llamado Reggae no es llamado Reggae e igualmente como esto tiene su momento en el calendario también en las estaciones del año al llegar nuevamente a esa época digo Sheheyanu lo voy a hacer Sheheyanu por Rosh Hashanah no sé cuál es la duda Marle Rechon la camibay no que está permitido decir Sheheyanu por Rosh Hashanah no tengo duda así como decir por el zapallo que no es obligación de decir Sheheyanu sino no poder comer el zapallo es mitzvah decirle Berajah no tengo duda que también para el día de Rosh Hashanah si quiero puedo decirle Berajah Sheheyanu no fue ese nuestro planteo nunca que camibay esta pregunta se hizo obligación de decir Sheheyanu ahí quiero ver qué decir sobre esto ahí hizo otro análisis Amal y Semuel ambos dijeron no es de acuerdo lo que estamos diciendo ahora obligación de decir Berajah Sheheyanu sino solamente en los tres Regalí solo ahí es obligación en cambio Rosh Hashanah y Tiput no es obligación Metibe preguntaba contra esto está escrito de Pasuk en Kohene en Halegle Shib'a de Gam Nishmonah darle parte a los siete y también a los ocho a qué se refieren estos siete y ocho que hay que darle vamos a decir cabida y un espacio singular y especial se refiere a los siete días de Beriyata Tenés que darle una parte al séptimo día que es el día de la conclusión de Beriyata que es el día de Shabbat y Shemone en los G-M-M-M-I-A y también una nota especial para el octavo que se refiere al octavo día del nacimiento haciendo el Bit-M-I-L-A Y B-Yoshua dijo ¿Qué son los siete? Los siete días de Pesach Shemone Elu Shemone y Meahag y ocho son los ocho días de Sukkot Y cuando pasó dijo Tenjenek de Shib'a Vengan Dale un toque especial al séptimo y al octavo Dale un toque especial a los siete días de Pesach y a los ocho días de Sukkot Perfecto ¿Y qué es? Vegán Y también Dale un toque especial a los siete y a los ocho que es también Y qué quiere decir que acoplamos Rosh Hashanah y Kippur con los demás y a Mim Tavim ¿En qué sentido? que voy a comer Matzah y no Shashanah y voy a sentar el azúcar en Kippur ¿Cuál sería el punto común que suma todos juntos? ¿Vai? La Misman o en la Kavanah marcalos distintivamente que también a ellos les vas a decir Shereyano Libra Ha La Kavanah es con respecto a Berha que vamos a decir que vamos a decir también sobre ellos que vamos a decir y no mantenemos el texto de la Aminah normal y ahora recordándonos en un lo que también lo que también nos hallará Kippur y Shavuot vamos a decir ganándose una barajá propia esa es la interpretación correcta que a eso seguramente se refiere la barajá que ganan una barajá aparte y saca el Zman porque si tu Kavanah es que hay que decir Shereyano con respecto a eso Zman Koshibah Ni Ika ¿Qué quiere decir? Estos son los 7 días de Pesach o los 8 días de Sukkot ¿Acaso en los 7 días de Pesach decimos Shereyano? ¿En los 8 días de Sukkot decimos Shereyano? Está marcando que tiene que ser especial en los 7 y los 8 días pero si se refiere al barajá es verdad durante todos los días nosotros le decimos Mecateche y Salva Zemanin incluso en Joramo en Musa decimos Mecateche y Salva Zemanin ganándose una barajá aparte y especial durante los 7 días de Pesach y los 8 días de Sukkot pero si se refiere Shereyano es solamente un día no 7 y 8 y dice ¡Ah! Si es por eso no es real ¿Por qué? Y la mevareja y daná y la mevareja y levareja y levareja en Dinés si yo lo dije Shereyano en el primer día de Sukkot digo en el segundo el día de segundo el tercero el cuarto hasta el final de Sukkot hasta el último día hasta el octavo día puedo decir Shereyano entonces eso sería explicable ¿sí? en la barajá dale una nota especial a los 8 días decir Shereyano lo que dijiste primero es decir el segundo el tercero en cualquiera de los 8 días puedes marcar la nota distinta ¿sí? de este día diciéndole Shereyano Shereyano muy bien el ágilame no sería entonces rea ya puede ser que se refiera a Shereyano puede ser que se refiera a una barajá aparte a decirme que te llevas de malmita pero dice la hermana analizándolo mejor ¿sí? ¿sí? mi colma colma hay en el cos ¿sí? afuera que vos me digas querido Shereyano cualquiera de los 7 días de Sukkot si no dije el primer día puedo decir el segundo día pero para Shereyano Shereyano se exigieron decirlo al acoso sobre una copa de vino para darle importancia a esto en los demás días de Sukkot ¿qué copa hay? ¿cojó la moda de copa de vino? Lima de Shereyano de Shigulay de Shigulay de Shigulay esto sería un aposo de Amarab Nechman de Amarab Nechman de Manumbró de Fribashuk de Amarab Nechman dijo Shereyano se necesita cos podés decirlo en la mitad del sub estás caminando en la calle y se hizo yontó estás vestido yendo para el clima podés decir Manuja estás haciendo un paráquil Shereyano y quemaron y guiaron una semana sin cos si es sin cos está perfecto porque cualquiera de los 7 días de Sukkot podría decirlo si es por esto tampoco que está reallada para Amarab Nechman que dijo que se puede decir sin cos todo esto olvidate acá no hay reallada para nada de todo esto y claro es cos tan problemático es Jolamohé no puede el hombre tener una copa de vino en Jolamohé como no hay obligación de Kiddush el hombre no puede tener vino y decir Shereyano sobre la copa manda que puede y decir mira en Shavuot te puedes acomodar que diga Shereyano sobre el cos en cualquier momento pero Yomah Kippur y me dice a mí pero ahí habrá está que no te vio en Kippur ¿qué cos puede tener el Yomah Kippur? y me va a dejar ¿qué va a decir? Shereyano y va a tomar el vino al comienzo de Kippur afirma un poquitito antes antes de Shekia que van de Amar de Mónca ¿vale? una vez que dijo Shekia que sí que está recibiendo Yom Kippur entonces no puede tomar ya sabe que le ha prohibido el vino de Amar de Amar de Amar de Amar de Amar de Amar le preguntó a Amar cuando había oscurecido temprano hicieron que Ilu ya como si fuese Shabbat dijo y después salió el sol dijo ¿usted dejó de hacerme la Jol? de Amar le y me dijo sí, sí yo dejé de hacerme la Jol o sea cuando dije automáticamente entro en el Shabbat me tengo que cuidar acá también si yo dije Shereyano que sí que estoy entrando en la Kippur y no puedo beber entonces ¿cómo puede ser un Kippur sobre la copa de vino? Dime que diga me lajas sobre la copa y la deje sin beber que dice me lajas sobre la copa debe probar si no es Zizun al Kos que dijimos me lajas sobre él díganme nunca que si lo debe tomar un chico menos de Bar Mitzvah que no hace talín no es como no es nada como ir con la Bajan que se pudiera dar un Katan de inmaternizados nosotros sospechamos una de Bar Mitzvah el chico se acostumbró le daban para tomar el Kippur después llegaron le daban para tomar a él y va a seguir tomando también después así que sobre el Kos es imposible que sea no hace falta que se diga sobre el Kos vuelve la demanda esa pregunta está bien no hace falta cosas si hace falta lo que sea le va a hacer hay que decir si hay que hay que decir si hay que decir si hay que hay que decir si hay que ir o no eso entonces no quedó claro porque la verdad hay que decir se refería está claro está claro que cuando alguien agarra un leño que está todo húmedo es porque necesita el lugar donde estaba el leño y no porque necesita leña porque si está húmedo como leña no sirve es evidente que tiene otra intención acá también si quiso decir es evidente que la demás sabe vino a espiar qué es lo que hago yo sino qué está haciendo él acá hay que una casa de la hamna que ha dicho de amar de mar le trajeron la copa de Kota y a la copa de Kiddush dijo Kiddush y dijo se hayan y dije y así la harajá comer de mar menos el shaná hubo yom a Kipurim si se hayan tanto en el shaná como en el yom a Kipurim y dije y con respecto a si se hayan necesita o no la harajá se puede decir afil en la mitad del shub no se necesita kos mirandí nosotros para darle más hasiud e importancia lo decimos conjuntamente con el kos pero por ejemplo en el yom Kipurim que no hay kos decimos si en el beta crece nos paramos decimos la harajá de muy bien buenas noches a todos